Como quisiera volver a ser ese niño de antes para poder aprender Bueno, estamos muy atentos porque una nueva convocatoria, la nueva convocatoria, haciendo foco a nivel secundario, que ha comenzado la semana pasada y continúa, cuéntenos de qué se trata Bueno, en este momento estamos haciendo la convocatoria para requerir algunos perfiles que nos faltan en este momento Que la idea es poder tener para poder acompañar a todos los alumnos que lo solicitan Estamos teniendo en cuenta que trabajamos en primer año en este momento Pero vamos a poder tomar a todos los alumnos del nivel secundario de primer aspecto Y es por eso que estamos haciendo diversos perfiles, sobre todo espacios curriculares muy específicos Como son los espacios curriculares de, digamos, italiano, portugués, música Esos espacios que no habíamos tenido en la convocatoria Y algunos otros que, si bien tenemos al currículum ya en el ministerio, digamos, que han presentado Gracias a la demanda que tenemos de los chicos, la solicitud que tenemos, es que necesitamos más tutores Entonces por eso es que hacemos esta nueva convocatoria para poder cumplir con todo el requerimiento que se nos está solicitando Anería, esta convocatoria está dirigida solamente para profesores de nivel secundario, estudiantes avanzados, estudiantes orados, siempre que nos desempeñan en nivel secundario Sí, nosotros priorizamos siempre el profesor recibido del espacio curricular que solicitamos Luego seguimos con los alumnos avanzados de las carreras del profesorado y luego tenemos en cuenta las carreras afines Hemos recibido innumerables cantidades perfiles, pero siempre tratamos de priorizar en ese sentido para poder, digamos, hacer como hace la junta, digamos, de rama media Anería, teniendo en cuenta que los profesores son los docentes recibidos Exacto, título docente, habilitante y supletorio Exacto, en ese orden docente, habilitante y supletorio es como que nosotros consideramos de la misma manera Bien, Anería, para los profesores que ya se inscribieron y presentaron documentación en la anterior convocatoria y no han sido convocados ¿Deben volver a presentar o se lo va a considerar la documentación ya que ya han presentado ellos? No hace falta que lo vuelvan a presentar Si ellos están seguros de haber presentado todos los papeles, se los han recibido, están ya en el sistema ¿Sí? Nosotros en esta semana vamos a estar poniendo algunos listados para que los profesores que tengan dudas de si están anotados en el sistema se puedan acercar a las oficinas del ministerio teniendo en cuenta, respetando protocolos y teniendo en cuenta que la entrada al centro cívico es por terminación del documento Vamos a poner esos listados para que ellos se puedan fijar Si están dentro de esos listados, quiere decir que nosotros tenemos la documentación y van a ser tenidos en cuenta al momento del llamado, digamos Bien, a esta hora de la mañana, Anería, nos están escuchando muchos docentes que viven en departamentos salizados, en nuestra ciudad, me refiero a Ayudad, me refiero a Ayudad y para ellos es importante este mensaje y también para los alumnos para que se acerquen próximamente a las secuelas, porque se va a incrementar la cantidad de profesores para que estos chicos puedan encargar las competencias no alcanzadas lamentablemente el año pasado o en este por la situación y por la pandemia que estamos viviendo Sí, a los profes que se quieran inscribir y que son de departamentos alejados no es necesario que obviamente vayan por el ministerio pueden enviarnos un mail con toda la documentación a prasir.oficina.gmail.com y nosotros descargamos la información y cualquier necesidad, digamos, les estamos llamando sí que verifiquen que esté bien puesto el número de teléfono que es a donde nosotros nos comunicamos y con respecto a los chicos de las zonas alejadas que tengan en cuenta que a partir de este sábado 8 de nuevo, porque el sábado primero no trabajamos volvemos a estar en los departamentos de Hachal, Valles Fértil, Sarmiento, Cali, Gasta, Iglesia pudiendo dar todas las tutorías necesarias para que ellos puedan terminar y promocionar lo que es el año 2020 Bien, ahí está, es un programa más que significativo, por eso yo siempre hago foco en este programa porque se intenta recuperar, retener, contener, evitar la decepción de los alumnos en estos tiempos para que ellos puedan continuar en el sistema Sí, la idea es poder acompañarlos como siempre lo hizo Brasil en todos los años en este momento estamos, el 80% lo trabajamos en forma virtual de igual manera tenemos muchísima demanda de los chicos, sobre todo de primer año gracias al acompañamiento que tienen de los papás entonces estamos tratando de aumentar el grupo de tutores para poder hacer frente, digamos a toda la necesidad que tienen los alumnos en este momento Pero muy bien, bueno profesora, un gusto conversar con usted éxito con esta nueva propuesta y estaremos reiterando esta convocatoria y en el mediodía, en el espacio de nuestro programa daremos precisamente a conocer toda la documentación que necesitan presentar para que se detalle muy bien y eviten cometer errores para que los profesores sean designados Muchísimas gracias, que tengan muy buen día Bueno, muchas gracias a ustedes por darme Hasta luego, hasta luego Hasta luego profesora, hasta luego profesora, hasta luego